Hoy es la visitación de María a su prima Santa Isabel. La fe que cree, la fe que se mueve en el amor. Y este movimiento de María al encuentro de Isabel su prima, madre de Juan el Bautista, hace posible el doble encuentro, el doble de María, la madre de Dios con Isabel. Y el encuentro de Jesús en el vientre de María y de Juan el Bautista en el vientre de su madre. María, la que ha creído y por eso es feliz. María, la que pone en su servicio la causa de los necesitados. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. María, que en su oración revierte el orden social. Dios está a la causa de los pobres y oprimidos. Revisemos nuestra devoción mariana. Mariana, si es una devoción que nos saca de este mundo o nos compromete con el mundo presente, tal como María vivió su compromiso histórico.